La Federación CUT del Hospital 2 de E-Salud en Cajamarca paralizó sus labores exigiendo el cumplimiento del acta de compromiso. Bueno, hay varios motivos. El principal es el reiterado incumplimiento de nuestra patronal frente al acta de compromiso que ya debe cerrarse para nuestra paz laboral. Hemos tenido múltiples reuniones de buena voluntad, sin embargo la patronal hasta ahora no suscribe el acta y no cumple con los ofrecimientos que nos ha dado. Prácticamente hay un beneficio que tenemos nosotros que no lo quiere dar para todos los trabajadores. Es uno de los puntos. El segundo punto también importante para Cajamarca es la demora excesiva en la construcción del nuevo hospital 3 Cajamarca. Los pacientes de Cajamarca son testigos cómo se les maltrata en cinco locales distintos. Entonces la Federación hoy día está asumiendo también ese rol para que ya no demoren tanto en la construcción del nuevo hospital. El vocero de dicha federación denunció la excesiva demora en la construcción del hospital 3 de Cajamarca. Asimismo dieron a conocer que falta medicina e insumos para atender a los pacientes quienes no se encuentran satisfechos con los servicios brindados. El beneficio es laboral y económico también. Mire, lo único que ha hecho nuestra patronal es prácticamente a nuestros funcionarios darles todos los beneficios económicos. Y a los trabajadores nos está denegando los beneficios económicos. El tercer punto también importante para nosotros es la falta de medicina e insumos para poder trabajar. Faltan muchas medicinas para nuestros pacientes y eso incomoda y nos molesta a nosotros también que muchas veces los pacientes nos echan la culpa a nosotros de esos problemas que son realmente problemas de salud. Bueno, hay un punto principal que no lo han suscrito, que es el reconocimiento a nuestro bono de cierre de pliego, que todos los años lo tenemos. Y que esta vez hay mucha renuencia de la presidenta Virginia Bafigo para poder otorgarnos ese bono que beneficia a todos los trabajadores. Ustedes se han dado cuenta que aquí en Cajamarca ya las mineras se fueron, sin embargo las cosas siguen caras. Entonces nuestros trabajadores, nuestros compañeros de trabajo se ven en muchas necesidades y con ese bono de cierre siempre nosotros nivelamos nuestros sueldos. Gracias.